Apenas 19 años y ya tengo historias pa' contar La vida me golpeo de chico con la muerte de mi apa Mi hermana la mayor fue quien tomo la rienda así y nos fue a apoyar Porque mi madre nunca estuvo y eso fue muy difícil de asimilar Acá en Tijuana es donde yo radico y me he admirado por el rubín seguido Sencillo soy, voy a buen paso y sé que voy por buen camino El pasado quedó pisado y ahora vengo lleno de ambición Mis huellas ahora son más fuertes y trabajo en lo que quiero, soy de acción Viejos recuerdos en el Mustang negro que mi padre me obsequió Las aventuras que pasé y una mujer por un lado me acompañó Estoy al tiro, saben que soy de ambiente, de sangre ríos Pero no soy corriente, no me gusta meterme en lío, soy amigo de la gente Hoy a buen paso y a mi modo y sin ninguna prisa vengo La clave está en saber llegar, no gana el que llegue primero Mi hermano César y mi hermana saben como los aprecio No están mis padres pero por ellos saben que rico el cuero No me olvido de donde vengo y a veces me voy a relajar Por el arroyo del ejido y que no falte una moed pa' destapar Un animal que identifica completa mi personalidad Nunca he sido de usar violencia pero soy el zorro por ser muy audaz Soy muy derecho, no me gusta lo chueco, sigo los pasos Que camino mi viejo, un oficial que patrulló en Tijuana y sirvió pa'l gobierno Agradecido con la vida por todo lo malo y bueno Por la familia y los amigos que hoy los cuento con los dedos Aquí seguimos extrañando la presencia de mi viejo Tus hijos con mucho cariño siempre te recordaremos Tus hijos con mucho cariño siempre te recordkar ¡Vamos! ¡Por de los amigos que nos han trabajado en Tijuana y te ayudó en Tijuana! ¡Suscríbete al canal! ¡Oro y